3, 2, 1 ¡Sale Guaya! ¡Teen Joker! ¡Garampio! ¡Ahora vacila esto! ¡Oíte! ¡Cero Brujitas! ¡Dale Power! ¡Que comience el juego! ¡Bien! ¡Teen Joker! ¡Que somos bandidos! ¡Y cuando me muera ¡Levante una cruz de marihuana! ¡Con diez botellas de vino! ¡Y cien barajas clavadas! ¡Lamento decirte que... ¡Está mixeando! ¡Está mixeando! ¡Jubert Me! ¡Dij! ¡Gonzalo Me! ¡Estas son las super mezclas del momento! ¡Teen Joker! ¡Excelencia en Garabio! ¡Excelencia en Garabio! ¡Ven acércate! ¡Ven acércate! ¡Que somos bandidos! ¡El Acreo Musical! ¡Dale Power! ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¡Está doin' right! ¡Punche waitin' bar! ¡Punche pa' que lit! ¡Ju'zaló! ¡Oh, you're whistin' it down! ¡Fill your body again! ¡Fuckin' hard and long! ¡When you're in the nuts! ¡Oh, I'm a bad at home! ¡Punche down! 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 No se me sale suelito la cabeza que me hace No se me sale suelito la cabeza que me hace DING JOKER Música Team Joker Garambo Los que si saben del Car Audio No competimos solo Masacramos Música 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 ¡SUSCRÍBETE! 8, 9, 10, 10, 10, 19. Podegón Exila Rumba De Bolívar El odiosito La bendición De el igual Que esté con todos ustedes La bendición No hay juanito 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 Life is plastic It's fantastic You can brush my hair I miss me everywhere Imagination Life is your creation I'm a Bobby girl In the Bobby world Life is plastic It's fantastic Deja que el blog te cometa, te cometa, que los tigueres están en tu cuenta con estrés Venciendo dinero y vendiendo la merca a 20 millones El agreo musical Team Joker Team Joker Team Joker La música Team Joker 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 Team Joker